Servicios de Salud de Moreros informa a la población que en nuestras unidades hospitalarias contamos con cinco lactarios, uno en el Hospital General de Cuernavaca, otro más en el Hospital General de Jujutla, uno en el Hospital General de Temisco, otro en el Hospital General de Cuautla y uno más en el Hospital de la Mujer. Estos lactarios son espacios cómodos, privados, dignos y confortables que permiten a todas aquellas mujeres acercarse para la extracción de leche, procesamiento, almacenamiento, para acercar pues este alimento y garantizar el derecho a los recién nacidos de una alimentación gratuita y oportuna, promoviendo con ello lo que la Organización Mundial de la Salud plantea de acercar pues la promoción a la lactancia materna, sobre todo en aquellas unidades hospitalarias en que la mamá no puede brindar de forma directa este alimento a los recién nacidos. Todos estos lactarios están apegados a un lineamiento que nos marca el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Este lineamiento pues es federal y se cumple con todas las especificaciones que en ello demarcan, así como la guía para la instalación de las salas de lactancia o lactarios, dentro de ellos con el equipamiento mínimo necesario para echarlos a andar. Cabe destacar que a todas las madres se les brinda una capacitación, orientación tanto para la extracción, procesamiento y almacenamiento de la leche.